Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal Playing for Fun Bueno, ¿quién se anima a una partidita de ajedrez? Pero esta vez amigos, va a ser un ajedrez muy especial porque la vamos a realizar con estos moldes que tenemos que como veis son moldes en 3D los cuales vamos a rellenar tanto de chocolate negro como chocolate blanco para hacer dos equipos para completar nuestro tablero con nuestras figuras de ajedrez de chocolate fijaros chicos, que pinta tiene este chocolate ya derretidito deciros que lo he metido al baño maría lo he calentado este chocolate de repostería no vale cualquier chocolate amigos mmmm, que rico eh amiguetes ya, ya, ja, ja vamos a coger nuestra pieza la vamos a cerrar ya veis que tiene un cerramiento y yo me voy a ayudar de unas gomitas que tengo elásticas para poder dejar nuestro molde cerradito ya veis aquí que nos ha quedado todo el interior de la figura bueno, más o menos ha quedado bastante, bastante hermético no pasa nada si sale un poco de chocolate si se nos escapa, no hay ningún problema lo vamos a llevar una vez que lo tengamos inmediatamente al congelador para que nuestras piezas se solidifiquen vamos a retirar nuestro tablero para que no se nos manche de chocolate aunque se puede limpiar y vamos a colocar un poquito de chocolate con cuidado aquí si se mancha no pasa nada porque luego se retirará cuando se solidifique ya lo veis ya nos está quedando completo mmmm, que rico esto va a estar muy divertido porque nos vamos a comer las piezas de ajedrez retiramos un poquito lo sobrante así lo veis esto luego lo limpiamos antes de meterlo al congelador y veremos los resultados de todas nuestras piezas de ajedrez tanto de chocolate negro como las de chocolate blanco bien amigos pues ha llegado el momento de sacar todas nuestras piezas de ajedrez y ver como nos han quedado lo primero que vamos a hacer será desmoldarlas vamos a ver que tal chicos ya veis aquí como nos va a quedar nuestro caballito concretamente de chocolate negro vale, le vamos a dejar un poquito más chuli quitándole esta parte que sobra de chocolate mmmm, no me digáis que no tiene una pinta deliciosa amigos jejeje y ahora ya procedemos a desmoldar la pieza completa amigos y aquí tenemos nuestro caballo de piezas de ajedrez de chocolate negro por supuesto que ahora vamos a ver todas todas las piezas tanto de chocolate negro como de chocolate blanco las voy a ir sacando y voy a ir colocándolas en nuestro tablero de ajedrez este es el lugar del caballo ya tengo bastantes piezas de chocolate aquí y vamos a ir sacando todas nuestras piecitas al fin aquí aquí tendríamos una maravillosa torre de chocolate fijaros que pasada hoy 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 mmmm delicioso amigos delicioso tendríamos nuestro rey que va a ir aquí en su sitio la reina que va aquí de nuevo otro caballito que le vamos a poner aquí en su sitio también vamos a poner esto un poco así para que lo veáis un poco mejor chicos vale pondremos aquí un caballito vamos a colocar aquí un alfil también que pasada amigos que pasada de piezas no me digáis que no han quedado super chulas y colocaremos la torre en su sitio peones un peón dos peones tres peones cuatro peones cinco peones seis peones siete peones y el último peón que va a ir aquí blanco, negro, blanco, negro blanco, negro reina en su color vale muy bien y ahora amigos vamos a proceder a sacar fijaros que de fichas que tengo de las piezas blancas que tengo más de las que tendría que tener y están super chulas que pasada torre pieza blanca caballo un alfil amigos la reina que va en su color que va a ser el blanco aquí tenemos al rey sí señor colocamos un alfil otro caballito y por último una torre y es el turno de los peones peón 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 blanco de chocolate peón blanco de chocolate peóncito blanco de chocolate peóncito riquísimo de chocolate blanco otro por aquí y otro por aquí y fijaros todavía tengo más piezas para poder jugar bien amigos y ahora que tenemos todas nuestras piezas colocadas os voy a dar unas bases para poder aprender a jugar al ajedrez con nuestras piezas de chocolate una forma super divertida de aprender este juego tan antiguo y tan interesante que es buenísimo tanto para la memoria como para todo bajo mi punto de vista del ajedrez es el mejor juego de mesa que existe que ha existido y que existirá estoy convencido bien dos contrincantes equipo negro y equipo blanco peones la primera fila de aquí todos estos son peones muy bien os recuerdo que aquí tenemos la torre el caballo el alfil la reina el rey el alfil otra vez otra vez el caballo y de nuevo una torre de lo que se trata es de hacer jaque al rey el contrincante tiene que hacer un jaque al rey de tal manera que quede atrapado de alguna forma para que el rey que es este no pueda moverse de ninguna de las maneras porque si se mueve ups se me cae el chocolate porque si se mueve quedará eliminado bueno voy a explicaros cómo se mueve el peón el peón lo voy a poner aquí en el centro solamente puede mover de uno en uno exceptuando cuando salga la primera vez que puede mover dos cuadritos a partir de aquí ya podría mover solamente bien así o si tiene un peón en esta parte haría así le comería que es lo que voy a hacer yo y por cierto está riquísimo chicos qué excusa más buena para comer chocolate porque no no que voy que este peón quedaría eliminado que bueno está esto chicos madre mía muy bien vamos a sacar otra pieza de ajedrez por ejemplo vamos a utilizar todas estas piezas de aquí atrás la torre venga quitamos este peón de aquí la torre puede moverse en esta posición hasta final del tablero siempre y cuando tenga hueco también se puede mover en esta posición hacia atrás y hacia adelante nunca en diagonal vale entonces imaginemos que yo pongo aquí mi torre vale mal hecho porque el contrincante bien me la podría comer con el peón pero además también me la podría comer con el caballo cuál es el movimiento del caballo uno dos y tres bien o también podría hacer uno dos y tres que se comería a la torre nos hemos quedado sin torre y quedaría eliminada delicioso esto voy a aprender a jugar a la cedrez así es maravilloso insisto movimiento del caballo un dos tres un dos tres un dos tres de todas estas formas vale muy bien vamos a quitar este peón ahora vale y vamos a ver un poco cómo funciona el alfil el alfil solamente se mueve en diagonal por lo tanto de aquí como tiene espacio podría moverse hasta aquí si estuviese este peón no podría moverse porque le está bloqueando el peón vale entonces imaginemos que yo salgo con el peón aquí mueve la ficha blanca y hace esta jugada el alfil por ejemplo podría ir hasta aquí o hasta aquí y ya tendría en el siguiente turno posibilidad de llegar hasta aquí correcto como le toca a las fichas blancas la ficha blanca mal hecho movería aquí de salida le tocaría al equipo negro y el equipo negro por ejemplo haría aquí y se comería el caballo como esto como esto ¿verdad? muy bien eliminado buenísimo delicioso entonces estoy poniendo el chocolate hasta arriba chicos me estoy pegando un atracón de chocolate y además os estoy enseñando las bases de jugar al ajedrez ¿qué más se puede pedir? un vídeo súper divertido muy bien como el alfil ha movido aquí ahora es el turno de las piezas blancas y este alfil no se podría comer al alfil sin embargo la torre como hemos dicho que se mueve así o que se mueve así y está aquí la torre cogería y diría ahora me muevo aquí elimina al alfil y se la ha comido por lo tanto otra pieza eliminada perfecto bien es el turno de la reina imaginemos que ahora le toca jugar al equipo blanco bueno la reina es una pieza muy 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 importante el ajedrez si perdemos nuestra reina tenemos un problema en la partida recordad que toda estrategia de ajedrez se trata de proteger al rey el rey no puede caer si no sería jaque mate y la partida estaría terminada bien la reina la reina puede moverse en esta posición como la torre puede moverse en diagonal también como el alfil y puede moverse de uno en uno puede hacer esto puede hacer esto puede hacer esto lo que no puede hacer la reina es mover como mueve el caballo que hemos dicho que es uno dos tres o uno dos tres así no se puede mover la reina de acuerdo entonces la reina por ejemplo mueve blanca vale y mal hecho movería aquí por ejemplo se come uits se come al peón bocadito que rico eliminamos al peón y ahora sería el turno de las fichas negras fíjalos la reina está aquí esta reina está perdida vale porque porque aquí tiene primero un caballo que puede hacer uno dos y tres se la comería verdad la reina contraria que está protegiendo a su rey que haría así y también se la comería e incluso el mismo rey que podría hacer esto y también se la comería antes de comernos esta reina os voy a explicar el movimiento del rey el rey solamente puede ir de pasito a pasito un pasito otro pasito puede ir en diagonal puede ir así puede ir para atrás vale oh es que se me deshace el rey ven aquí tú oh trocito de chocolate por favor mmm riquísimo bien entonces hemos dicho que así se mueve el rey esta reina está diciendo jaque al rey pero no es jaque mate decimos que es jaque mate cuando el rey no tiene ningún tipo de protección por parte de su equipo y no puede mover ninguna ficha pero en este caso sí que puede y dice la reina jaque al rey vale pues el rey dice vale por lo que tú digas pues ahora cojo te como bien bocadito que rico y el equipo blanco se ha quedado sin pieza principal el equipo blanco ya se ha quedado sin reina ya habría un problema mala partida no estaría perdida pero tendría un problema importante y bueno chicos estas son las reglas del juego del ajedrez a través de nuestras fichas de chocolate que por cierto están deliciosas nos ha quedado un ajedrez muy bonito súper súper chulo y bueno si tenéis alguna duda en cuanto a cómo jugar el ajedrez decidmelo en los comentarios y si os ha gustado el vídeo amigos regalarnos un like a este tablero tan original de chocolate y a mí compartir el vídeo con vuestros amiguetes que seguro les encanta y suscribiros a nuestro canal vuestro canal playing for fun para no perderos ningún súper vídeo que tengo preparados que van a estar súper chulos adiós adiós chau 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 chau